¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Aquí están mis hermanos de allá de Tradegas Y han estado por ahí muy bienes en los puntos No hayan tenido la oportunidad de todos de estar aquí Pero que bueno que están con nosotros ¡Gloria al Señor! Y bueno, los de ellos van para allá a la clase ¡Gloria al Señor! Y tenemos ahí hermanos del novio capítulo 12, hermanos ¡Gloria al Señor! ¿Lo tienen? ¡Gloria al Señor! Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3, hermanos Díganmelo con amén ¡Gloria al Señor! 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 Amén. Bueno, dice la Palabra de Dios, hermanos. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Loto, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volvemos al norte. Y manda el pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, para vosotros guardados mucho. No os meteréis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que pobre o planta de un bien, porque yo he dado por heredar a Saúl el monte de Seir. Amén. Padre, te damos gracias. Recibimos tu Palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Cuérdanos y permítanos darla con claridad, Señor, en el nombre de Cristo y de Jesús. Maravilloso es tu nombre, Señor. Tú eres santo. Amén. Aleluya, siempre, hermanos. Aleluya, gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Algunos no los veían desde el año pasado, aunque no se asusten, ¿verdad? Por nosotros solamente algunos días de fiesta, algunos pasearon, fueron con su familia, algunos todavía, hermanos, como que volaron muy lejos y todavía no están aquí, ¿verdad? Pero qué bueno por los que ya estamos aquí, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su Palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová y de los cuantos están contentos de estar aquí, hermanos. Es una bendición estar en la casa de Dios, hermanos. Dios prometió que era aquí bendición y vida eterna. Amén. Así que, hermanos, si Dios lo prometió, es una realidad, es un hecho. Aquí hay bendición y vida eterna, gloria al Señor. Porque si tú necesitas una bendición, pídensela a Dios. Dios te va a bendecir de una manera muy especial. Y, hermanos, aquí se trata la historia. El pueblo de Prager está en el desierto y ya tiene 38 años peregrinando por algo en el desierto, o por lo menos dando vueltas al monte de Seíd. Y hasta, hermanos, aleluya, ahí cansado de estar dando vueltas y vueltas. Recuerden que cuando Dios lo liberó, aleluya, Dios les dio la promesa de llevarnos a una tierra que fuye elegir bien. A una tierra de bendición. Sabemos que nuestro Dios, hermanos, aleluya, Él no miente. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Solo que a veces, hermanos, hay cuestiones en nosotros, aleluya, que provocamos que esas promesas se retarden. Hay veces que nosotros mismos, como usted, provocamos que Dios se tarde un poquito porque quiere enseñarnos a madurar, quiere enseñarnos, hermanos, aleluya, a que aprendamos, aleluya, a valorar las bendiciones que Él tiene para nosotros. Aquí está el pueblo con una promesa que Dios te había dado, gloria al Señor. Dios le dijo, aleluya, salte, Egipto, yo te llevaré a una tierra que fluya de hecha y bien, gloria al Señor. Él tiene una gran potencia, una gran nación, hermanos, aleluya, pero para Dios no fue cosa difícil liberar a su pueblo de Egipto, hermanos. Para Dios no fue difícil sacar a su pueblo de la esclavitud, gloria al Señor. Lo difícil fue sacar a Egipto del corazón de Israel, pero Dios, hermanos, un día devastó para sacar a su pueblo de la esclavitud, de la opresión, hermanos, y llevarlos a una tierra de bendición, gloria al Señor, pero tal parece, hermanos, aleluya, que Dios se está tratando, tal parece que como que Dios no pudiera meternos a esa tierra, gloria al Señor. A consecuencia de su pecado y de su rebelión, ellos tuvieron que regresar a la frontera y nuevamente andar peregrinando en el desierto. Por 40 años, hermanos, se retardó la promesa mucho, pero fue consecuencia del pecado del pueblo. Pero si dice la palabra, que ya tenían 38 años, aleluya, por lo menos, dando vueltas a un monte, llamado el monte de Seher, y hermanos, aleluya, allá están ellos, dando vueltas, y vueltas, y vueltas. Había una tierra como Seher, una tierra que fue llena de leche y miel, una tierra de bendición, hermanos, pero ellos se están dando vueltas a un monte, parecían cargos de carretas, pues con un gran toro, pero solamente sabían dar vueltas, y solamente salían de vueltas, y vueltas, y así hay gente con un gran potencial, pero lo único que saben es darle vueltas al asunto, como que dice el Señor, ya te diste muchas vueltas a la manzana, ya, déjate pasearte, y dirígete al propósito que yo tengo para ti, gloria al Señor. Ahí estaba el pueblo, dando vueltas, y no era cualquier monte, era el monte de Seher, hermanos. Aleluya, yo creo que todos tenemos alguna tierra por conquistar con ustedes, pero creo que algunos de los muchachos tienen, no sé, alguna carrera, que es su sueño, esa es tu meta, ese es un propósito de los que tú tienes en esta vida, es una tierra que no tienes que poseer, no será fácil, no lo vas a lograr si no te lo propones. Algunos, otros hermanos, aleluya, la están soñando en un ministerio, simplemente sabes que tienes en un ministerio, es una tierra que tú quieres alcanzar, una tierra que tú sueñas, una tierra que tú estás deseando, aleluya, y tú la quieres poseer, está ahí, no la has conseguido, gloria al Señor. Algunas otras hermanas podrán pensar en su esposo, como esa tierra que quieren poseer, aleluya, tenerlo aquí, aleluya, prendido los pies de Jesucristo. Cuando hablamos de una tierra, aleluya, tú no podrías pensar de un sueño, de un plan, de un propósito, pero como la tienen mujeres podrán pensar en su esposo, aleluya, yo creo que esté conmigo aquí en iglesia, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos algo por conquistarnos, posiblemente a las mujeres se les viene a su mente, a su hijo que está en rebeldía, a su hijo que está, a gloria, en una postura de no tener nada con las cosas de Dios. Sería la familia de iglesia, todos están aquí contentos, exaltando el nombre de Cristo, pero hay un hijo rebelde, que no quiere estar aquí exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las mujeres están solas, qué bueno cuando es el patrimonio el que camina, pero hay mujeres que están solas, ni el esposo, ni los hijos. Sabes que estás aquí alabando al Señor, y de alguna manera sientes que es tu repugio, sientes que es un lugar de confort, de descanso, de fortaleza, de ánimo. Aleluya, pero que al llegar a tu casa vas a encontrar problemas, posiblemente tus hijos se pelearon, tus hijos se golpearon, saliste y cumpliste con la intención de educarse, de alcoholizarse, aleluya, y no es posible igual. Entonces, hermanas, aleluya, tu tierra por poseer, tu tierra por conquistar, posiblemente es tu casa entera. Aleluya, tu casa entera, y tus hijos, tu esposo, quiere servir al Señor. Aleluya, aquí vienes y parece que la gloria de Dios está, y llegas a tu casa y parece que pierda que fuera el mismo infierno, es un problema, un mundo de problemas, de situaciones difíciles, inclusive algunos hasta le piensan para llegar a la casa. No sé cuál sea tu tierra, hermanos, aleluya, pero creo que todos tenemos una tierra por conquistar, gloria el Señor. Algunos muchachos cuando están a punto de presentar dicen, Señor, yo quiero ese cien, yo quiero ese cien, aunque no me estudien, pero quieren el cien. Hay cosas que no se arreglan orando, hay que estar trabajando, hay que estar estudiando, gloria el Señor. Aleluya, cuando hablo de tierra por conquistar, algunos que están echando mirada de fe, jóvenes, donde están las muchachas, dicen, Señor, dame esa tierra. Y de alguna manera se te viene algo de lo que tú quieres conquistar, pero creo que todos tenemos algo por conquistar, lo que los cuantos dicen amén. Miren, cuando yo muestro a estos sectores solos, hermanos, yo creo que se muestra ahí solo, para que así se quede, tamaño de rentar, tamaño a bodega, hermanos, aleluya, para que estos lugares estén solos, yo creo que estos lugares deben estar llenos. Allá por atrás, hermanos, también deben estar llenos. Aquí los rincones, hermanos. No nos gustan de nosotros solos. No queremos que estén solos. No es la intención, hermanos. Aquella parte de atrás debe estar llena. Aquí hay un lugarcito de la parte de atrás, hermanos, aleluya. Debe estar lleno. Presumimos que tenemos un lugar al que le cabe como mil gentes. Pero ¿cuántos tienes? Doscientos. Y tenemos años que no hemos pasado de doscientos, hermanos. Tenemos años que ya queremos cambiar de que el número. Ya queremos decir, hermanos, ya somos un poquito más. Ya no somos doscientos, somos doscientos cincuenta personas. Trescientos personas no para alcanzar el nombre, sino porque entre más almas hay aquí, hermanos, más almas le arrebatamos al diablo en el nombre de Jesucristo, hermanos, Señor. Ese es el objetivo para ensanchar el reino de Dios, aleluya. No que nosotros seamos reconocidos como el pastor que tiene más gente, aleluya. Sino que, hermanos, ya tengamos la oportunidad de arrebatar almas al diablo y llevarlas a la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo, aleluya. Cuando yo toco la puerta del templo, hermanos, y miro las colonias, aleluya, y algunas paredes todas pintadas, todas rayadas, y pobres en las esquinas, hermanos, aleluya. Cuando vamos de trayecto a nuestra casa y veo lo que está pasando en nuestro alrededor, yo digo, hermanos, aleluya, realmente que hay mucha tierra por conquistar. Nos falta mucha tierra por conquistar, aleluya, Señor, aleluya. Cuando veo aquellas sillas que están solas, hermanos, y algunos huevos que están por ahí, aleluya. Aunque ahorita yo podría decir, hermanos, es que algunos están paseando, pero de estas zonas que están paseando no pueden llegar a esas 50 sillas que están ahí, hermanos. Aparte, ya me voy a esconder 60 en el templo de abajo. Me dio vergüenza que estuvieran solas ahí en todas las sillas. Y dije, no, mejor me voy a esconder unas 50, 60 sillas. Y ahí las voy trayendo conforme se vaya llenando, gloria, Señor. Pero cuando veo todos esos huecos, hermanos, cuando veo esas sillas, entonces yo puedo entender que hay mucha tierra por conquistar. ¿Cuánto dicen amérditos? Hay mucha tierra por conquistar. ¿Y saben, mujeres, que la silla que está a tu lado la debe estar ocupando tu esposo? ¿Saben, mujeres, parones, aleluya, que las sillas que están por ahí vacías las debe estar llenando tu hijo, gloria, Señor? Tus hijos deben estar aquí con nosotros alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. ¿Saben, hermanos, que las sillas que están allá, aleluya, las debe estar llenando ahí tu vecino que ha estado enfermo, emproblemando, aleluya, pidiendo a gritos que alguien le vaya hablando de una solución? Y a veces nosotros pasamos, hermanos, ya cantando, soy santo, o alabando a un Dios santo, pero sin tener una respuesta para esa necesidad que hay en la gente, pero en el Señor hay mucha tierra por conquistar la iglesia. Hay mucha tierra por conquistar con el Señor, los padres, aleluya, que vienen a la iglesia y sus hijos no dejan de la casa, cuando no es posible, que tú estés soñando con estar en el cielo y que el hijo no importa si se va al infierno. Cuando vengamos a la casa, vengamos con nuestros hijos, si es que están en la edad, le traemos, o si no, aun como quieran traigamos a la presencia del Señor, aleluya, aunque ellos no vienen físicamente, pero vengamos y hablemosle a Dios de nuestros hijos, háblele a Dios de tu esposa, háblele a Dios de tu esposo, que no quiere nada con él, diré, Señor, mi esposo se quedó en casa, pero yo quiero que tú lo traigas aquí, Señor, aleluya, es tierra por poseer, hermano, con el Señor, esos rincones solos son tiernas por poseer, esas sillas solas que están allá son tiernas por poseer, hermano, aquel pobre drogadicto que está en la calle es tierna por poseer, ese matrimonio que se está desintegrando es tierna por poseer, con el Señor, tenemos una tierra para poseer, cuando dicen amén, aleluya, pero está esa tierra por poseer, hermano, algunos estamos dando vueltas, estamos dando vueltas, y vueltas, hermano, si algunos vengan con un ministerio, también es una tierra que está por poseerse, pero que aún no es posible, y podemos hablar, hermanos, al ministerio de alabanza, podemos hablar, al evangelista, al rey, al pastor, aleluya, algún ministerio que Dios te ha hecho sentir, hermano, es una tierra por poseer, pero aún no la ha poseído, gloria al Señor, algunos hermanos, hermanos, es una excelencia, predicando de Cristo, anunciando el mensaje de sanación, orando con los enfermos, pero parece que te cansaste, te pusiste a dar vueltas en el desierto, y dejaste el propósito para el que Dios te llamó, hay una tierra por poseer, hermanos, Israel, aleluya, ahí estaba dando vueltas, y sabes hermano, que él estaba alrededor del monte Seir, y el monte Seir pertenecía a Esaú, hermanos, hermanos de Jambó, por lo tanto, eran sus hermanos cercanos, su pariente, gloria al Señor, y de alguna manera, creo que Israel, como pasó muchos años, hermanos, dando vueltas, Israel iba, vamos a un lado, y se quedaba viendo hacia el monte Seir, y veía que ellos tenían casas antisonadas, casas edificadas, tenían sus corrales, sus graneros, sus cosechas, y a poco, él dice, mira, mi hermano ya tiene su casa, mi hermano tiene su tierra donde siembra, tiene su granero donde guarda la cosecha, tiene sus casas edificadas, y nosotros solamente una tienda de campaña, no tenemos una tierra para sembrarla, no tenemos traneos para guardar, no tenemos algo que cosecharla, solamente dependemos de este pan que viene el cielo, con misericordia de Dios, o sea, vivimos de la misericordia de Dios, en los que hoy, los que hoy nos están viviendo abundantemente, en los que algunos hablan de cosecha, aleluya, hasta que se escucha el palillo de las ovejas, de las vacas, se gusta, se escucha la fiesta que trae allá la gente, levantando sus cosechas, pero nosotros solamente dependemos de un maná, que cae del cielo por misericordia de Dios, o sea, que en lo que yo vivo de la misericordia de Dios, otro está cumpliendo en abundancia, en lo que yo vivo en esta tienda de campaña, que es bueno, aleluya, pero la casa de piedra es mucho mejor, y entonces hermanos, aleluya, Israel tenía una tienda de campaña, tenía un gómero que cargaba el maná, pero Esaú tenía una tierra que poseía, tenía una casa que habitaba, tenía una tierra donde sembraba, y tenía un granero donde guardaba, tenía un corral donde tenía sus ovejas, creía el Señor, pero Jacob sigue dando cuentas, y él ve como su hermano profunda, como su hermano ya tiene su tierra, como tiene sus casas, pero ellos siguen dando cuentas, el monte de seguir, hermanos, se tenían que conformar, con solo ver, como su hermano era prosperado, como su hermano era bendecido, como su hermano cosechaba, se tenían que acostumbrar, o se tenían que conformar, suspirar y decir, algún día yo también tendré, pero por lo pronto no tiene nada, por lo pronto están dando una vuelta por el desierto, están tragamondiendo por el desierto, en lo que hay alguien que ya tiene una tierra, en lo que hay alguien que ya tiene una cosecha, que ya tiene un granero, ¿verdad el Señor? Allí estaba Israel, y si cuantas veces nosotros no estamos como Israel, llevamos dando vueltas por el desierto, y viendo como tu hermano ya tiene un ministerio, como tu hermano ya está siendo santo, para orar por los enfermos, los enfermos están siendo sanados, ¿verdad el Señor? Allí estamos solamente viendo con los algunos, de como el hermano que recién llegó, porque algunos presumimos de años hermanos, yo tengo 40 años aquí, yo ya casi debería ser apóstolo, casi debería ser un doctor en esta iglesia, sí hermano, pero sigues en el desierto, sigues peregrinando, sigues viendo como el de 5 años que llegó, y arrebató lo que era tuyo, y ella está ganando alma para Jesucristo, por el Señor, solamente ves sus vidas, y dices, un día yo también voy a alcanzar un alma, un día yo también voy a hacer algo para Dios, pero el tiempo es ahora iglesia, ¿cuántos alaban al Señor? Aleluya, el tiempo es ahora, el tiempo es ahora, leímos en esa tierra de la misión, que Dios tiene para nuestras vidas, pero el Señor, dáselo cuenta, si es para Él, aleluya, dale gloria, aleluya, 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 allí estaba Israel, dando vueltas, y lo único que tenía que hacer, era ver como su hermano era postrado, era bendecido con el Señor, aleluya, pero que Él no tenía nada, Él no tenía una tierra todavía, y algunos como le digo, estamos así, solamente está dando vueltas, y mira, este joven que llegó, tenía cinco veces aquí, y ya está ahí participando en la alta, algunos que tienen poquito tiempo, mira, ya trajo un alma, a los pies de Cristo, esta hermana, esta hermana, tiene menos que yo, y ya traía su esposo, al que le decía, esta hermana según era la que batallaba, y la que habíamos llorando, que sus hijos eran drogadictos, que sus hijos eran alcohólicos, y ya sus hijos le están sirviendo a la iglesia, le digo el Señor, está conquistando su tierra, hermano, está conquistando la tierra, pero tú todavía estás viendo, todavía estás hermano, suspirando y pensando, que un día también los tuyos van a estar aquí, pero hoy es el tiempo que nos deshidamos, y hagamos algo por esa tierra, que vamos a conquistar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, Dios apuesta a él muy claro, hermanos, y ahí en el versículo 5, encontramos, que Dios le dice, y traje, aleluya, dice, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni a uno que cubre la planta, de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú, el monte de Seir, versículo 9, también dice, hermanos, y Jehová, me dijo, no molestes a jugar, ni te peyes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a jugar, por heredad a los hijos del oro, en el versículo 19, también dice, y cuando te acertes a los hijos de amor, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión, de la tierra de los hijos de amor, pues, a los hijos del oro, la heredad, porque heredad, aleluya, o sea, Dios le dice a Israel, aleluya, no te voy a dar, lo que le pertenece a tu hermano, lo que tú ves que eres a O, es de él, yo sé, se lo he dado a él, aleluya, así que a ti, no te voy a dar nada, de lo que le pertenece a tu hermano, ni lo que le pertenece a la descendencia del oro, aleluya, diciéndole de alguna manera, tú tienes que pelear, por lo que es tuyo, ¿cuánto se lo habla a ese hermano? Muchas veces estamos deseando, lo que tiene nuestro hermano, pero Dios te dice, hey, tranquilo, no te voy a dar, lo que es de él, él ya tomó gigantes por ello, él ya pagó el precio, por lo que tiene, ahora si tú quieres algo, tú tienes que pelear, por tu propia edad, tienes que pelear, por tu propia tierra, con el Señor, yo no te voy a dar, lo que le pertenece a tu hermano, así que si alguien está orando, para que al que toque la batería, se le tiende el pie, para yo ocupar la batería, no me prestas orando mal, Dios dice, no te voy a dar, lo que le pertenece a tu hermano, a lo que le pertenece a tu hermano,